Buenas. Buenas, alcalde. Parece que nuestro sí nos encontrarnos en todas partes. No sabía que se encaminaba en esta dirección. Sosíguese, Saúl, que estamos fuera de la casona. Y aquí no tenemos por qué tratarnos como rivales. No lo son en ningún caso. Mi única porfía es contra Francisca Montenegro. Aquinal y su hermano defienden a Macha Martillo. Su comportamiento con mi hermano y conmigo no merece otra cosa. Yo no lo pongo en duda. Pero con nosotros el comportamiento de Francisca ha sido bien distinto. Lo supongo. Algún día tendré ocasión de explicarle las razones de nuestra inquina. Más que justificada. Pero ahora quería tratar un asunto con Julieta. Pues usted dirá, alcalde. Quería hacerle una propuesta. Ya que usted rechazó la que le hice y comprendo perfectamente las razones. Se nos ha ocurrido construir cinco casas en el sitio donde usted levantó la derrosa. ¿Y a cargo del ayuntamiento? Sí, 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 sí. Por supuesto. Serían casas modestas, pero dignas, eso sí. Para todas esas familias que no tienen recursos como para costearse una. El ayuntamiento no dispone de muchos fondos y la verdad es que la manera que usted tiene de construir se ha revelado muy barata. ¿Y en qué terreno serían? Pues mire, en los mismos de los que usted levantó la casa de Rosa. Hemos hecho cálculos y creemos que caben otras cinco casas iguales. No sé qué le parece. Pues una propuesta de lo más apetecible, alcalde. Yo también lo creo. Creo que con el personal que usted ha movilizado podríamos hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Y en esta ocasión, eso sí, habría un jornal para los trabajadores. Sería por una buena causa. Por supuesto. Lo que sí es verdad es que cinco casas no son una. Y la mayoría de los materiales los conseguimos de balde. No, no, pero el consistorio le respaldaría en todo lo que fuera posible. Si usted no lo hace, la verdad es que no sé quién lo va a conseguir. ¿No es un reto pequeño? No me diga que le asusta. Estaba seguro. Es de alabar que su ayuntamiento mire por los más necesitados. No es mi ayuntamiento, sino el de todos. Yo solamente soy el alcalde. Eso que dice le honra. Al final no somos tan mala gente, a pesar de que usted piense lo contrario. Nos preocupa el bienestar de los vecinos. Y Julieta ahora mismo cuenta con todo nuestro apoyo incondicional. ¿Cómo lo tendrá usted si el día de mañana lo necesita? ¿A pesar de que me enfrenté a ustedes? Lo hizo defendiendo una causa que usted creía justificada. Nos lo hemos tomado nunca como algo personal. Y hablo también en nombre de Severo. Si usted necesita algo, solamente tiene que decirlo. ¿Y por qué cree que lo merezco? Porque por lo poco que conocemos a Julieta empezamos a entender la pasta de la que está hecha. No creo que se enamorase de un imbécil. Pues he de decir que a veces me comporto como el mayor imbécil del mundo. Le creo, le creo. Quizás tenga razón y ahora que estoy fuera de la casona pueda cambiar mi opinión sobre ustedes. Procuraremos que así sea. Si eso es así, créame que admitiré que estaba equivocado. Llegado el momento.